conocida. Claro, es que aquí siempre traemos novedades, pero de vez en cuando rescatamos algunas que ya la conocíamos para volver a traerla de nuevo y que no caiga en el olvido porque es que tenemos tantas que es que a veces está la 1, la 2 y la 2 Powerplay. Aquí la tenemos 5 carretes, perdón, 6 carretes preparados con sus diferentes símbolos y aquí justo a mi lado tenemos los 3 jackpots diferentes que nos podemos encontrar. Interior sale la anaconda y es que seguramente salga, porque es la única función, así que va a salir más de una vez casi seguro. Este sería el wild normal, ¿de acuerdo? Y luego ya vemos que hay uno especial que ya nos lo reman lo recalcan bastante bien y veremos que sale en cada giro una anaconda, ¿de acuerdo? Y en cada giro esa serpiente va a ir avanzando una casilla hasta que hace su recorrido y luego vuelve al mismo wild ¿Pero qué pasa? Que toda la parte interior se rellena con un multiplicador aleatorio y pueden salir multiplicadores súper grandes, ¿de acuerdo? Así que está súper chulo y el jackpot lo podemos ganar de forma totalmente aleatoria, nos podemos llevar hoy 29.000 euros que tenemos 2.114 así que estad atentos, atentas, porque se puede venir y ahora ya tengo ganas, ¿veis ese fuego que a veces cae, Sofía? Sí, sí, eso te va a decir el fuego, esa es la anaconda que quiere salir, ¿no? Es el wild especial, es ese wild que nos puede salir a anaconda y dar un paseíto, ¿no? Por los carretes cuando pase, pase mejor, porque eso significará eso siempre está presente, sé que soy muy repetitiva pero es que lo aconsejo, sea muy fácil o muy complicada la slot 100% aconsejable ir, porque incluso yo tengo que ir ni que sea un segundo para refrescar la memoria decir, ah, vale, que aquí había aquí había Pascual y ya está, ¿bueno qué? ¿Te da buenos recuerdos estas slots, Sofía? Bueno, me da súper buenos recuerdos, sobre todo la primera parte porque esta es la segunda y en este caso con esta aplicación extra del Powerplay Jackpot que yo nunca lo había visto así. Claro, es que tenemos la 1 o la 2 y la del Powerplay que tiene este jackpot de aquí, es que la anaconda tiene que todo tiene 40 euros que acabamos de ganar en esta línea, en esta combinación porque estaba nuestra chica, nuestra protagonista que nos lo ha puesto todo un poquito más fácil, no sé por qué se resiste tanto en salir la anaconda porque generalmente sale súper rápido pero muy rápido, pero... Pues la verdad que sí pero bueno, estará ya haciéndose de rogar para que cuando salga nos dejen muchos premios Está al caer, Sofía, yo confío en que no le falta mucho para salir, de momento estamos apostando 5 euros y estamos viendo que cuando nos toca el premio pues las cantidades son bastante grandes 40 euros, 10 euros, 15 euros ¡Uy! Ahí han salido 2, 3 rápido que ya asoman la cabecita así que debe estar ya el caer, esa anaconda y de mientras pues vamos ganando cositas 50 líneas de premio, ¿eso qué significa? Mira aquí, ¿ves? 58 euros es que nos están tocando premios muy grandes aunque pasen así rápido espero que tengamos tiempo, mira aquí 4, 5 guay, a ver qué premio, bueno, son 60 céntimos a veces, 58 a veces 60 céntimos ¡Es lo que hay! Pero bueno, no perdamos la paciencia que es lo último, a ver, tampoco tenemos todo tiempo del mundo, es extraño, Sofía que nos salga así porque suele salir siempre nos sale más de una vez, vamos a reconocerlo La verdad que sí, no, es bastante raro que no aparezca no sé por qué, se queda ahí No pasa nada, no pasa nada a ver si aparece y nos da un premiazo gordo y si no, oye, vamos sumando y al final mira aquí, otra vez un premio grande 20 euros y cuando nosotros cerramos sesión veremos durante todo este ratito de juego lo que hemos apostado y lo que hemos ganado y estoy segura, estamos a tiempo de que nos salga esa anaconda traviesa que hoy tenía sueño, está escondida está hibernando No sé, no quiero salir No quiere salir con el calor que hace dice, para qué voy a salir Va, que yo me voy a poner en el agua Exacto Me quedo durmiendo, pasando y por el agua pero venga, a ver si notan nuestras libras de que estamos hoy de blanco y negro y sale, si no me voy a poner muy triste yo solo digo eso, me voy a poner muy triste porque me hacía mucha ilusión traerla hoy esta noche Pues sí, porque la anaconda nos gusta mucho es un icono del programa, casi nuestra mascota Quieren darnos esos regiros porque son regiros, claro cuando nos sale una todos los giros que van haciendo mientras la serpiente o la anaconda van dando Bueno, venga, ahora sí justo antes de irnos justo antes de irnos sale Vale, venga, a ver como de un regiro o sea, que no costamos nada serían como giros gratuitos vamos a ver qué recorrido hace la señora anaconda que ha tardado Bueno, ahora espero que se desplaye y se vaya de recorrido bien con toda la... en los carretes Ya que sale pues que nos dé un buen... bueno, bueno, bueno y es que yo ya lo he dicho 44 euros solo en este giro y esto acaba de empezar o sea, este regiro acaba de empezar vamos a ver el segundo giro sí, claro, por eso tardaba tanto sí 48 más y llevamos 96 euros yo creo que va a ser así ya nos va a dejar un rectángulo aquí en forma vertical Vamos a ver Bueno, premio hace asegurado ya hemos pasado los 10 nos va a bajar hasta abajo, ¿eh? Ya, hasta abajo y luego para los otros que no se meta todavía en el wild ¡Vale! ¡Venga, vamos a ver! Bueno, oye llevamos ya 100 euros acumulados más un premio que ves cuando sale, sale y nos deja premios que merecen la pena todo lo que hemos esperado Claro, es que es increíble venga va 198 euros que tenemos ya y aún le quedan por lo menos dos regiros para que la anaconda vuelva al wild inicial Vale, pues mira se va a hacer el último Puede ser que siga recto Vale, se mete ya y vamos a ver el multiplicador Ahora queda el multiplicador ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Uy! Pensaba que se quedaba un por 5 Sí, se quedaba un por 5 Pues ya está muy bien Vamos a triplicar, ¿eh? Más de 600 euros nos vamos a llevar ¡Madre mía! Bueno Maravilloso Oye, pues ha merecido la pena la espera porque cuando ha salido esa función nos llevamos atención ¿Cuánto? Pues no sé 214 No, hombre, no Bueno, pues yo creo Pues sí 214 ¡Voy por 3! ¡Ay, va!